Hola mis amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien A todos, a todos ustedes, una vez más, como siempre, agradeciendo Agradeciendo y deseando que hayan tenido, hayan pasado una feliz, feliz Navidad Deseándoles unas felices Pascuas Y espero que tengan un muy, muy feliz año nuevo Que hayan pasado este 2021 súper, pero súper bien Y pues bueno, con todo el positivismo del mundo Deseándoles en serio lo mejor para este próximo 2022 El día de hoy quería hablarles de una fragancia que hace ya Hace más de 6 meses, casi 8 meses les hablé de ella O por lo menos les compartí el unboxing, una fragancia de la Casa de Natura Un EDT que para mí sería más que un EDT Un EDT o agua de perfume Se trata de, para mí también, y para muchos una inspiración De lo que podría ser este ADN conocido ya para muchos Que es el del Savage de Dior Se trata de la biografía así Natura de Natura Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Asinatura Biografía Asinatura Algo que me he fijado de su botella Tiene un estilo bonito Pues, muy parecido a las demás biografías A la clásica Y a los demás flankers La botella Una tapa o el tapón Enchapado como en metal Algún tipo de aluminio supongo O algún tipo de metal en general Por dentro resina plástica Muy bonito el cuello La caligrafía El tema de Visual O sea, el tema de Sus letras La verdad son Fueron tal vez estampados Porque con el tiempo se ha ido borrando Sobre todo a medida que lo he usado Un líquido Algo marrón Y como les dije también Muy similar a lo que es la Savage Sobre todo En la salida Y parte de su De su secado Pero obviamente Con Con esa firma De natura Sobre todo por esa parte Resinosas O por parte de las resinas Ya que bueno En sus notas Van a encontrar lo que es Van a encontrar lo que es El incienso Y el romero En su salida En el corazón Vamos a encontrar Lo que son resinas Entre ellas También vamos a encontrar El breuranco Que es otro tipo de resinas Es una resina Extraída naturalmente O sale Naturalmente Sin tantos procesos Sí Químicos O no O sea Sin tantos procesos Como otros tipos De resina Sale el árbol Del breuranco Del Brasil En el fondo Vamos a encontrar Lo que es el palo santo Y el musgo de roble Muy masculina Por ese sentido Sobre todo el secado Y hablando del secado Ya les voy a ir diciendo Muy resinosa Con algún dulce En particular Que aún no lo descifro No lo descifro Que puede aportarle Ese punto intenso De dulce No es un dulce Gourmán No para nada Pero si es un dulce Aportado por algún tipo De fruto Pero que pues No lo declaran Ni natura Ni en fragantica De pronto Es esta combinación De resinas Ustedes saben Que las resinas Vienen siendo A veces Aportando cierto aroma Fuerte Pulsante Que puede dar Un toque ligero Dulzón Muy ligero O sea es un tipo Un dulce particular O así lo interpreto yo En general Lo veo más Mucho más Por el lado Del Savage de Dior Obviamente Como les digo Ya a medida Que va secando Va cogiendo Cuerpo Y va Se empieza A distinguir Ya Una fragancia Firma de natura Una fragancia Con firma de natura Pues sobre todo Por sus resinas Ustedes saben Que La fragancia De natura Lleva Bastantes Bastantes O usa Bastantes Resinas Naturales Precisamente Provenientes De la amazonía El musgo Participa Muy bien En el secado Ya Ya ras de piel Ya muriendo La fragancia Muy varonil En ese sentido Me parece Muy contrario A lo que Es Savage Comparadora Con Savage Sobre todo Por el tema Puede ser De las resinas El incienso Supongo que En Savage Resalta un poco El tema De Llemy Aunque en Savage Ustedes saben Que resaltan Las pimientas Bastantes temas Las pimientas A veces No entiendo De que otra forma Relacionarlo Biografía No tiene Ambroxal No tiene Pimientas Entonces Por ese lado Es una locura Vamos Vamos Ahora si Al tema La salida A ver Recordar un poco Esto Romero no se lo percibo Por ningún momento En ningún momento El tema Del palo santo Pues no lo No lo tengo Muy presente Tampoco No lo conozco Entonces Difícil hablar De él Pero se siente Muy fresca Parece La salida Definitivamente Te recuerda Bastante De lo que es Avash Y vuelvo Insisto Poco a poco A medida Que va secando Pues Ya se va Alejando Un poco De lo que es Esto Ya creo que Empieza a tener Su propio camino De pronto Sea por el tema De que no tiene Pimientas Se va más Por la parte Resinosa Y por la parte Del musgo De roble El romero Como les digo No lo siento O por lo menos No lo logro Independizar Pero en si Es una fragancia Deliciosa Deliciosa Que las Las damas Les puede gustar Fácil De pronto Si hablamos De Savash Entonces Es una fragancia Que de pronto Más fácil De gustar No es tan Chocante Como lo hace Savash Entonces Recuerda Savash Pero no choca Como a veces Savash Lo puede hacer Por el tema De las pimientas Hay personas Que son muy sensibles A las pimientas Al principio Me pasaba Con Savash Con fragancias Como Luna Rosa Carbón De verdad Nunca me pasó No me pasa con esta Y no me pasa con Evolución De Jambal Más adelante Hablaremos de ella Hablando De duración Es una fragancia Que me dura Bastante Bastante Para ser un Eau de Toilette Me parece Que dura Bastante Siendo un agua De tocador Me dura Entre las 7-8 Horas A ras de piel Proyectando Por lo menos Unas dos horas Me parece Buenísimo Buenísimo El precio Es un precio Bueno Pues para Este Ejemplar Esta fragancia Me parece Muy muy bueno El tema Del precio Porque No es alto Y en promoción Por lo menos Aquí en Colombia No podemos llegar A encontrar Este ciclo Que ya pasó Si no se Ya pasó Este ciclo Estaba Estaba En 80 mil Pesos Y creo Que va a volver A aparecer El próximo año En 80 mil Más Un No se Si es un Desodorante Corporal O un Desodorante Bueno Pero se Que viene Acompañado De algo Por los mismos 80 mil Si yo no estoy Mal Vas Llegar en eso Entonces Me parece Genial Buenísimo El precio Para tremenda Fragancia Pues sobre todo Si queremos Acer a De pronto Aromas Como Sabash Si Hablándolo Así Esta sería Una muy buena Opción Y viene siendo Todavía más Económico Que lo que es Evolución Así que Más adelante Después de que Hable de evolución Trataré de hacer Una comparativa Entre las dos Para ver Cuál sería La mejor opción En este tipo De aromas Una estela Generosa Bastante Generosa Más allá De mis brazos Y se va Recogiendo Al pasar El tiempo Se va Recogiendo Recogiendo Hasta hacerse Una burbuja Unipersonal Finalmente Muriendo a ras De piel Las últimas Dos horas Bueno Mis amigos Esto es todo Por hoy Quería compartirles Mi experiencia Recuerden Mi piel Es mixta Tirando A veces A seca Trato de hidratarla Con cremas Cuando consigo La Desodorante Corporal O algún tipo De Champú 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 Para el cuerpo Trato de usarlos Para que Para intensificar La fracancia Y si no Una crema Hidratante Corporal Hidratante Sin aroma Bueno Lo importante Es que sea Sin aroma Temperatura Estamos en Bogotá Entre 13 A Máxima De 18 Grados Entre 10 Y 18 Grados Aproximadamente Amigos Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado Nos veremos En un Próximo Video Cuídense Mucho Y Hasta La próxima Transcriptor Acompañado O Joaquim Acompañado Acompañado O S Gracias.